Y sale a Tauro y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Miren sus poleras, sus pollitos de maricas, al final tú sabes que respondo dentro de la clica Al final yo te dejo en quiebra, acá dice NERV, no eres Adam, maldita, eres EVA Desde pequeños siempre la movida, y desde pequeños siempre tiramos rimas Es por eso que nosotros estamos juntos en la movida, ustedes no son amigos, son dupla convenida Que se separen son enigmas, oh son enigmas, y luego ya se pelean, manitos luego vienen, acarrean Al final estos dicen que juntos vienen a la movida, pero son hermanos y se separan al momento de las movidas Hey, eso lo hace porque son fecas, aparte alcohólicos y líricos, Caín y Abel por una piedra ¿Acaso se separan por eso? Ok, me he comparado, esa es una piedra contra el puto y Abel Si, 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 pero hermanos no lo pueden ver, dicen que son Ajax y Frog y los dos se tiran, hey Hermano, no me desespero, no puedo esperar de alguien que conquista sus placas como brichero Hey, yo, mano, hay Ajax y Frog, mi barrio huele a Windows Pero como ustedes son ratas, su barrio huele a Windows Idiota, si quieres te gana en el frio, todos ratas de confianza, hay una flauta de Jamelín La flauta de Jamelín, ese es otro, el que está diciéndolo con el corazón roto Y así lo adopto, nos dice Ajax y Frog, no hermanos, somos los gemelos coyotos, no como otro Que intenta por nele muy bien, pero no le apone, ni aquí, ni en el parque, ni en la plaza, ni en derrape Hermano, no jode por las paleritas, si él nunca ha jugado básquet Si nos quiere finiquitar o quitar, el momento en el que podamos hablar, rapear y pensar Es solo momentáneo, yo voy al Mediterráneo, me fumo y me dice cráneo Me dice cráneo, loco yo te gano en la plaza, yo soy César Vallejo hablando de la masa Que yo soy Mbappé, tú eres Mbappé, porque esta ronda no la pasas ¿Te das cuenta? Hermano, yo estoy ready, yo no soy Mbappé, soy de Paul Le paso a Messi, es que este huevón para mí es un cualquiera Tú eres Mbappé, te gustan los hombres, pero de otra manera ¿Cómo decirle claro? Este huevón, lamentablemente, es un descaro Loco, es un descaro Y tú dejas a mujeres que se quemen por el partido morado Tiempo